Y en otras noticias, la reina de Guayaquil del año del bicentenario, Nabila Diep, recibió su primer premio como soberana. Se trata de un vehículo otorgado por la marca china Chang'an. En nuestro segmento Minuto en Boga, les traemos todos los detalles de esta entrega. El primer regalo oficial que recibió Nabila Diep, actual reina de Guayaquil, fue un vehículo marca Chang'an. La entrega se realizó en el concesionario ubicado en la avenida Juantán Camarengo. Y quienes entregaron la llave del carro fueron Pablo Uvidia, gerente comercial de Chang'an Ecuador, y Jorge Acayturri, director de la DACE de la Alcaldía de Guayaquil. El vehículo que recibió es un New CS15 año 2021, que cuenta con un motor con tecnología Blue Core 1.5 Europa B y un diseño moderno y dinámico. Este auto está valuado en $17,990 dólares y cuenta con cinco años de garantía. En el acto de entrega, la reina de Guayaquil pudo vivir la experiencia Chang'an y comprobar la calidad y seguridad del carro al realizar una prueba de manejo. Con este premio, la soberana dijo que realizará las obras de labor social durante su reinado. Y para Chang'an Ecuador, esto es parte de su responsabilidad social empresarial y es la forma de apoyar a las causas solidarias que beneficien al país.